Buenas noches papá. Buenas noches David. Y hoy traemos una primicia. Hoy traemos una primicia, ¿vale? Hoy traemos, creo, creo que es la primera booster box de 36 sobres de la nueva colección, la segunda de este año de Pokémon, que es Evoluciones en Paldea. Y creo que va a ser la primera que se vea abierta en YouTube de esta colección en castellano, ¿vale? Creo que vamos a ser los primeros. Si hay alguien que haya abierto o te haya subido, bueno, pues mira, venga, va, nos tiramos el farol, va, da igual. Pues si no somos los primeros, salen los segundos o los terceros, pero yo creo que somos los primeros. Creo que hasta ahora nadie ha abierto esta caja en castellano. De hecho, sale la semana que viene, pero nosotros, bueno, pues queremos tener esta primicia para todos nuestros suscriptores, ¿vale? Y para nosotros, pues la verdad es que es algo, pues, importante y que no nos esperamos, pero aquí la tenéis. Mirad, qué chulo, ¿eh? Y bueno, como, bueno, si no lo sabéis os lo cuento. Evoluciones en Paldea. Esta nueva caja proviene de las tres subcolecciones japonesas. Primero fue Triple Beat y después fueron las dos que salieron a la vez de Claywurst y Snowhazard, ¿vale? Llevan el mismo tipo de formato que Escarlate y Púrpura, los cantos grises, ¿vale? Salen las cartas EX, salen, bueno, las Full Art, evidente hay cartas de alternativo alucinantes. Entonces, y bueno, y hay unos entrenadores, entrenadoras, porque ya sabéis que en Japón las cartas de entrenadoras especialmente, bueno, pues, son una locura. Son un utente, pagan una barbaridad, es increíble. Es que puede estar un pastor. Es una barbaridad. De hecho, aquí hay una, bueno, si tuviéramos la suerte, os vais a enterar porque los gritos, ya te digo, el vecino llamará a la policía para que venga. Porque está en el Snowhazard, ¿no? Sí. Esa está en, no, en el Snowhazard, no, salía en Claywurst. Claywurst. Vale. Es una carta con una entrenadora, todo lleno en Pokémon por todos los lados. Bueno, ahora, si tenemos la suerte, si tenemos la suerte que nos salga, bueno, pues, se van a notar enseguida, no os preocupéis. Pero bueno, hay cartas alucinantes. Te imaginamos que nos salen las tres mascarillas. Mira, hay una de arte normal, que es un Magikarp, un pececito, que fue el mismo, el mismo diseñador que hizo la giratina alternativa. Esa carta que tantos, tanto tipo no la tocó. Pues es el mismo diseñador. Además, es un tipo de carta muy parecida y es una pasada. Me encanta. Me encantaría que nos tocara esa carta. Bueno, hay tantas y tantas y tantas. El caso, vamos a abrirla, ¿vale? La abro, le doy los sobres a David. Ya está abierta. ¿Ya está abierta por aquí? ¿La has abierto? Sí. A ver, un rascuñito, ¿no? Que le metí un poquito de espada para... Bueno, supongo que, como me prometiste la última vez, por lo menos un sobre me dejarás abrir, ¿no? De 36, supongo que uno... Vale. Aunque sea uno, no pasará nada, ¿no? Bueno, te dejo abrir dos. Cuidado, David, espera. Dos, ¿vale? Dos, vale. Vamos a ver, espera, espera. Me quito de aquí, me muevo, me muevo. Magik me quito, me muevo. Mira, ya que estás en... Ya ahí abren los dos. Sí, ya que... Venga, va, a la vida. Mira, bueno, escúchame. ¿Cuál quieres que abra? Va, dame los tú, va. Que no dirás... Sí, da igual. Los dos primeros de aquí de la derecha. Hago yo el debut. Vale. El debut nacional. Bueno, pues venga, lo vamos a dejar aquí. A ver, mirad, mirad, qué gozada. Es que esto es una gozada. No lo dejes ahí, dejándose en la cajita de tíos. Sí, bueno, vamos, venga, vamos a la cajita. A ver, me abro. Venga, esa es lo para allá. David está nervioso, me pone a mí nervioso. A ver, pongo un poquito la cámara, sí. Venga, vamos con... Mirad, mirad los sobres, ¿eh? Mirad, dame otro. Son cuatro para que se vean las... Mirad qué bonito, ¿eh? Evoluciones en Paldea. David dice... No, a ver si hay lojitas. No, a ver si hay lojitas. Bueno, a ver cómo se abren. Vale, se abren como los otros, más o menos. Facilete. Supongo que se pasará una. Bueno, ahora no hay spoilers. Sabéis que ahora todos los códigos son negros. Sí, sí, sí. Como los de escala de fórmula. Sí, 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 sí. Entonces, ¿es ahora uno, David? ¿Se pasa una? ¿Así? No sé, yo. Sí, vamos a ver, vamos a probar. Sí, es así, porque mira. Energía básica. Tienen en el mismo. Sí, 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 sí. Venga, pues va. Energía básica. Ludwisk. Yo creo que este Pokémon puede que sea el más repetido en la historia de todas las caras de Pokémon. Snover. Fletching. Bulbor. Fletchinder. Toxicroc. Oranguru. Buper. Sandygast. Y... Vale, ya ha llegado el final. Vale. Es como si se nota que tengo menos práctica. Bueno, pues venga, la primera Olo. Ya sabéis que creo que toca Nolus en todos los sobres. Vale. Sí. Venga. No, el segundo. Segundo sobrecito. Vamos a ver. Sí que yo tengo... Mira, dejo la sobre ahí. Va. Sí que yo tengo ganes y todo. Venga. Todos los sobres para David. Venga. Segundo sobrecito. Dejamos por aquí. El codiguito. Mira, queréis codiguitos. Dejo por aquí. Pasamos una. Ole. Venga, ya lo tenemos. Venga. Energía. Me cuesta, me cuesta. Tengo más controlador de fútbol. Por cierto, tenemos de aperturas. Madre mía, se llega con baterías. Madre mía. Bueno, bueno, ya lo iréis viendo. Tandemouse. Este vídeo. Esprigatito. Siempre me ha hecho mucha gracia el nombre de este Pokémon. Magnemite. Y lo bonito que es. Farisad. Ah, y si no lo sabías, ese fue mi primer Pokémon que elegí en Pokémon Escarlata. ¿O sí? Esprigatito. Speedops. Y me ha sirvido mucho. Palosant. Y... ¿Salde? No. Una... Mira, esa la queremos en dorado. En dorado. Qué chula, ¿eh? Mola mucho yo. Y una... Otra holo. Bueno, pues venga, va. Venga. Vale, va. David, venga. Empieza a sacar hits como un poseso. Venga. Vamos a dejar esta cajita por aquí. ¿Vale? David, te has llevado directamente todo lo... Perdona, son... Vale. Déjanos ahí. ¿Vale? Sí. A ver. Vamos allá. Espera, a ver. Vale. Esto... Voy a retirar dos obres. Voy a guardar de algunos. Voy a dejarte ahí el codito. Codiguitos. A ver. Energía básica. Pinchurching. Deino. Slowpoke. Magikar. ¿Qué es eso lo queremos? Azumari. Piquen. Esquiv. ¿Esa la queremos en...? Esa ahí... Vale. Otra. Vale. Un ángulo. ¿Esa la queremos en la...? ¿Eh? ¿Ah que sí? Esa pero en full art. Full art alternativa. Enigma. Que no me va a rara. Mira, esa... La solo ahí. Vamos a dejarlas así en una... Vale. Luego las enseñaremos todas. Líneas. Son las nuevas cartas, la nueva colección. David. David. En primicia. Yo sé que algunos diréis... ¿Y esto cómo lo habéis conseguido? Ah, ah, ah. Sí. Somos como las... No le ha digas. Como las artillitas. Rápidas. Como los hackers. Como los hackers. Bueno. No, hackers no, que solo está prohibido. A ver, no, ¿sabes? Pero hackers de estos... No, hackers, ¿sabes? Esto es bueno, ¿no? No los hackers malos. Venga. Electro... Bícodo. Bícodo. Azumarill. ¡Oh! Una doradita. Ya empezamos bien. ¡Oh, bien! Ya empezamos bien. Una doradita. Ya empezamos bien. Vamos. Ya empezamos bien, ¿eh? Dame la doradita. ¡Qué guapa! ¡Qué colores más bonitos, eh! Ponle Top Bladder. Sí, vamos a ponerle Top Bladder. Ahí, ahí. Te las doy. Tengo tus instrucciones. Te las doy. Están ahí. Ah, vale, que ahí queda. No, yo porque tengo que ir. Voy a dejar... A ver, voy a ordenar esto mientras, ¿vale? Así te dejo esto aquí, ¿vale? Vamos a poner... Primera doradita. Ting Lu y ex dorada. Vamos. Que no me es más raro. Sí, ¿verdad? Bueno, es que los iniciales... Muy con... Mis Tribas... Snerzel... Gotita... Pegasho... Muy mío. Dudum Spes... Pasimian... Y... Te da una. Te da una. Venga, otra. Locksteed. Mira, la misma. Vamos. Vamos a dejarlas así, en taquita. Toma. No, 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 lo cojo yo. Del medio. Un bullet. Eh, este. Este... Es que no sé qué colecciones son. Porque como tiene... Eh, mira, este te lo guardas que está perfecto. Ah, sí? Vale. Venga, este me lo guardo, va. Tira la zona. Vamos. A ver. Energía básica. Mastiff. Slakon. Hopper de Paldea. Pikachu, mira. Qué bonito, qué bonito. Mira. Este es muy bonito. Lo voy a dejar ahí, al lado. Aunque no sea nada. Pero lo voy a dejar. David es de Pikachu. Con todos los que hay, pero él es de Pikachu. Y una a otra. Bueno. Seguimos coleccionando. A pocas no. Olos. Bueno, nos ha salido una dorada, eh. Sí. Venga, vamos. Mira, este es como un plan, un... Un... De cabo un fuego, ¿no? Juevito. Venga, seguimos. La primera vez que aún un sol, así. A ver. A ver si ya nos va tocando cosas, ¿vale? Igual, no. Esta, no lo sé. Decidme en los comentarios la energía. Energía, yo me pierdo con las energías. Kufan. Krogan. Rukid. Magnetain. Kendra. Palosan. Raichu. Esa la queremos en la versión. Wend. Sims. Y... Oh. Una... Una X. Una X, ¿no? Sí, es una X. No hay una. Vale. Está bien. Esta, esta no le pongas tu en Blader. Yo te digo si lo pongo o no, ¿vale? Vale, tú mandas. A ver, no, sabes. En casa manda la mamá y... Pero aquí en los cromos como soy yo el experto. Eso lo tenemos claro. Pero en los cromos como yo soy el experto. A ver, voy ya. ¿Quién en qué casa nos manda siempre la mamá? Voy a ir dejándote los cromos así. Hay quien que haya visto en este vídeo. En su casa nos manda la mamá. Venga. Vale. Pero en los cromos mando yo. Ya. Energía agua. Nacli. Nimble. Sinks. Rookiddy. Pirol. Igual. Flor a gato. Mouse. All. Tandemouse. Gotita y... Oh, qué bonito. ¿Verdad? No. Si se me ha colado... Son básicas, pero hay que reconocer que son bonitas. Si se me ha colado una. Aún quedan muchos sobres, ¿eh? Y solo nos han... Y solo nos han tocado dos hits. 20, 20, 25. Y solo nos han tocado dos hits, ¿no? Bueno. A ver. A lo mejor en este está. Venga. Energía planta. Mira. Qualsleaf. El Charcate. Talbul. Rayor. Crocalor. Grafayay. Sila. Bull. Morcite. Y una olo. Jungplug. Mira. Mira. Me acabo de dar cuenta de que esta no es... Que tiene brillito y esta sí. Bueno. A lo barrio. Y la ola. Toma. Otro sobresito. Voy a empezar de coger del otro lado porque no me estás dando suerte. Igual si ya. Lo vas a abrir todo. Es que no la... Ya. Por eso. No va. Es que quiero que me toquen. Es una Guster. Es una Guster. Ya. Tenemos hits asegurados. Venga. Esta dejármela en los comentarios. Por si no lo sabes. Es que mola mucho. Es como que me gusta. Es la Cot. Walt. Fue Coco. Fue Coco. La queremos. Me gusta Coco. Y el nombre me mola mucho. Cinta full. Pabuma. Lloradita. Y parece que se viene algo y... Oh. Es cristalizado. Mira, IEX. Qué bonito. Es la cristalizada. Sí, 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 sí. Ostras, qué bonita. Qué guapa que está esta. Y esta era cristalizada. Mira, mira, espera. Mira, mira. Voy a prepararme mientras eso, ¿eh? Es que no se aprecia. Es muy... No se llega a apreciar. Es que en una cámara no. No, ¿verdad? No se aprecia. Ya. Y encima esto es un celular. Qué chula. ¿Sabes? Qué chula. Mola mogollón. Mola mogollón. O sea, es un YouTube portátil. Ay, toma esto. Que no te lo he dado. Dame. Así. Toma. Ahí va. Energía radio. Venga. World. No. Es que me lío mucho con ese. Tintating. Tintating. Su... Le. Glimet. Azumarill. Vespiken. Icecube. Machuquiala. Y... Una. Lux. Lux. Venga. Otro. Vamos a ver. Ay. Se me ha caído. Sí. Energía radio. Free. Givax. Tandem Mouse. Cetodne. Cetodne. Nacli. Pegasho. Dodons. Perch. Passimian. Pudió. Renatito. Y una... Otra. Venga, vamos. Seguimos coleccionando hits. Vamos. Vale. Vamos bien. Son bonitos. Oye, que me ha gustado. Te la has cristalizada esa, eh. De den... De ne... De... De denne. De denne. Es que ese es un Pokémon muy escarilloso. Había en Escarlate y Púrpura, había un Girados, que lo tenemos en inglés, en castellano y en japonés. Igual. Cristalizado. Mira, Fallings. Estos son seis en uno. Hay un, dos, tres, cuatro, cinco y el que tiene cuerdo largo es el Capitán, seis. Combi. Combi. Cri. Ostras. No, Jigglypuff. Ostras. Girafari. Gratitelle. Ars. Tivax. Anon. Cuatro. Y... Una. Siempre están saliendo olos. Venga. Bueno, es que olos... A ver, las tienes garantizadas. Cada sobre, como mínimo, tiene que darse una olos. Si hay 36 sobres y te dan, no sé qué decirte, 10 hits, pues claro, de tantos van a salir olos. Es que son matemáticas, no es... David, que tú eres bueno en matemáticas, ¿eh? Ya. Energía... Este tampoco me acuerdo. Dejarlo también en los comentarios. Aunque creo que sí. ¿Es agua? No. Creo que es siniestra. Sí. Winwool. Marí... Tintating... ¿No? Sí. Monkey... Farichiraf... Speedops... Pasimían... Ruki... Ruki-tín... Y... Marmora. Otra olográfica. Y si hicimos, holo ya no es gil. ¿Por qué? Porque holo está garantizado. Sí o sí... Una holo. Va a salir una holo si no sale un hit. Venga. Venga, David, saca algún entrenadorcito. Agua. Eso espero. Sabes cualquiera, ¿no? Sí. Venga. He marcado. Pero, ¿por qué? No hay bad. Mira, esprigatito. Mira, las tenemos las dos. Ay, que está el telefonillo. Kendra... Loshan... Raichu... Espérate... Espérate... Y... Spiritomb... Vamos a ver. ¿Qué es? No. ¿Una normalita? Lo siento por el sonido es que ha sido el telefonillo y... Es que iba a llamar a mi abuelo y... ¿Seguro? Sí. Misdreabus... Snells... Gotita... Pineco... Floragato... Waswell... Drom de reparto... Y... Parece que hay algo... Entras y... No. No, una ola. Sí, un preso. Porque como las solos llevan... El canto doradito, ¿verdad? Bueno, doradito es eso. Doradito no, plateadito. Parece que sea ahí... Un hit. Bueno, antes acordaros... Bueno, y es la última carta... Y así de... Oh, hit. ¿Dónde estaba la super? Venga. Energía blanca... Slowpoke... Rockful... Lit... Leo... Paumi... Electro... Vigorot... Pinkunchin... Pinkunchin... Y... Ahora te va a hablar. Ven, seguimos para solos. Ya no me caen bien las solos. Pero como puede ser que en una... En una... Box estas... Puede salir solo eso. Claro, porque... Están aquí. Hombre, nos ha salido una dorada. Está garantizado, David. Nos ha salido... No, porque la están garantizados. Si nos salen, no nos salen. Baumbling... Kufang... Grogant... Telop... 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 Grogant... Paramos... Puesto... Paramos con esto. Primep... Primep... Órdenes de jefes. Y... Bueno, ya lo has enseñado. Se me ha ido. Se me ha ido. Un pequeño spoiler. En este sale. En este sale. Ya te lo digo yo. Ahí. Ahora sí te vas a salir. Ahora sí. Venga, va. Yo sé que en este va a salir. Ahora sí. Entrenadora. Mira que hay cartas buenas. Cartas básicas. Raúl... No, pues ahora vienen todo de tiempo. Ya. Segura. Estas están garantizadas. Ya. Es que cuando... Cuando veis que te salen ya todo oro... Ya viene la... Qué bonita su gotolita, ¿verdad? Sí. Cuando... Me gusta estar el domingo. Mira, cuando... Cuando veáis que todo son oro y eso... Luego al final ya... Ya os vendrá lo gordo. Venga, vamos. ¿Sabes? Lo han hecho al bebé para... No sé qué intención. Venga. Energía siniestro, creo. Monkey... Delivery... Supercaña... LukeDisc... Luxio... Vamos... Tim... Pupitas... Gorita... 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 Mira cómo bonito es ese. ¡Oh! Ah, qué guay. Cómo me mola ese. De este no han hablado. ¡Oh! Pikachu y Edge... Qué guapo. Mirad, mirad. De este no... Este no lo hemos visto ahí. No lo hemos visto. Mira, mira, mira. Hay un Pikachu. David, quita la mano que si no... En la cámara no lo que haréis. Mirad, mirad. Qué bonito ahí. Qué guapo, eh. Cómo me molan los Pikachu. Y lo mejor es que todo es amarillito, ¿sabes? ¿Verdad? En Pikachu no creas que sea de color azul. Venga. No. Alón. Energía básica. Energía de la fuerza, creo. Sí. Glimmet. Bramblin. Sings. Nimble. Luxio. Mabostiv. Pugitar. ¿Mimiki? Sí, Mimiki me gusta. A mí no. Otro. Vale. Seguimos. Venga. No queda la mitad, ¿no? Por lo menos, ¿no? Pues calcula. No queda la mitad. Mira. Dos. Cuatro. Seis. Diez. Quince. Felipe. Heracruz. Y... 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 Escoí. Vale. He sido Nostradamus. Lo he llegado a... Hola, hola. Me gusta. Es que siempre son olos. Claro. Bueno, ahora vengo a lo bueno seguro. Claro. Porque de tantos sobres que no se está viendo. Venga, vamos. Venga. Básica. Larvitar. Deino. San... Disar. Torontula. Torontula. Crocalor. Venga. Grafaiar. Tetintam. Snowcock. Llega a subir. Mira. Estos. A ver. Ya. Por aquí. Para dar más... Para dar más tensión. Para dar más tensión. Tener unas intenciones. Y esto lo voy a enseñar. Sí. En plan normalico. Ya sé lo que va a hacer. ¿Qué va a hacer? ¿Con dos sobres? Sí. Vale. Como no sé si va a haber algo. Dos sobres. Que David lo que hace es coger las dos últimas. Son los dos kits. Perdona. Las dos antepenúltimas. Porque esta es... Ya le enseñaré todo lo que es un poquito. Eso. Ya le coges las cuatro, ¿verdad? Y haces patapum. A ver. A ver. Venga, va, va. Que tiene buena pinta. Venga. David. Ponlo bien. A ver. Una. Olo. Y... Y... No ha salido bien. Nunca sale. Sí. Sí. Es que pones ese ahí. Venga. Ahora seguro que viene lo gordo. Vale. Más sobres. Mira, este lo voy a hacer solo con uno, ¿vale? Ahora. Ya diremos normalito, ¿vale? Venga, 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 venga. Un poquito de lo que es. Nos faltan cartas. Nos faltan hits. Nos faltan hits. Mira, esa la queremos. David, te acabas de colar una. Lo has hecho mal. Ah. ¿En serio? ¿En serio? Mira, ¿no? Ah. Me acabas de dejar un hit ahí. Por cierto, esa... Espérate. Me lo he dejado. Te la juro. ¿Ves? No hay que hacer tantos inventos. Vamos a ver. Te lo he dejado. Es el hit. Bueno, lo enseñamos. Aquí tenemos... ¡Tiranitar! Pues al final sí que ha funcionado. Sí, que ha funcionado. Ha funcionado, aunque me lo ha dado a mí. Bueno. A ver, a ver, lo es normal. David. Vale, vale. Ahora lo es normal. Porque si no, un lío. Ha sido una pequeña... Un invento. Ajá, le has hecho una trampa. David, estira un poquito más la parte. Elegía a fuego. Vale. Mastiff. Wingull. Pineco. Mary. Corbinite. Seviper. Tauros de Paldea. Huecoco. ¡Oh! Qué bonita es esa. Wow. Esta creo que son de las... Espera, espera. Espera, espera. Esa creo que es... Uh, espera, espera. Sí, sí, sí. Tiene dos estrellas solo. Estas son de las de las caras. Sí, sí, sí. Estas son las caras de las buenas. Estas son... Que sí, que sí. Esta creo que es... Es la de las buenas. Qué guapo, eh. Esta me mola. Papá, que es la de las buenas. Eh, de las que cuestan dinerito. David, siempre decimos lo mismo. Siempre... Es que... David es que aún está ahí... Que tengo a lo que cuente. Es que... Tiene que ser que nos gusten. A ver, le enseño un poquito. Mira, espera, espera, espera. Sale por aquí la tarta. Es que es chula. Cómo mola, eh. Wow. Cuau caballo. Venga, me gusta, me gusta. Venga, ahí, ahí, ahí. Esa ahí está muy bien la cosa. Oh, otra. Oh, qué bonita. Bien. Ya vienen todos, ya vienen todos. Ya vienen, ya vienen. Nos estaban esperando. Dejame que bonita es esta. Qué guapa. Espera, David. Ya, ya. Espera un momentito. Mira. Ahí está. Mouse Gold. Mira. Están ahí como entretomando el sol. Mira, toda la familia. Qué chula. Qué bonita. Ahora ya vienen todos a lo gordo, eh. Pues tenía razón. Mejor primero que no haya nada y el último. Energía esto. San Grigas. Taruntula. Charcated. Moorgoat. Pueblo de Altamia. Tauros de Palea. Están ahí. Están ahí. Están ahí. Están ahí. Están ahí. Están ahí. Bueno, aquí no había nada. Bien, bien, bien. Ostras, ya nos han salido muchos hits. Sí. Qué bonito es el cuacaballero. Pero, ¿está asegurado un full art de estos? Un entrenador. No. No está asegurado. Pero puede salir. Oh. Porque si estuviera asegurado no mejor nos vale. Yo confío. Energía básica. Snowber. Fletchilin. ¿Te cansa, David? No. Voltorb. No. Flavet. Mabinko. Bombirder. Skiblum. Oranguru. Y... Oh. Un entrenador. Vamos. Vamos. Ratatatatatatatatau. Jajaja. Oye y además va mucho. Ratatatatatatá. Va mucho con... Va mucho con mi trabajo, ¿eh? Dj. Bueno, a ver tu eres tienda de discos. Bueno, ya digo que pinchan los Dj. Bueno. Es verdad ahora alguno pichamos Fede. Pero bueno, es un Dj auténtico. energía planta al cadet reyos y librar gotitelle activax donde reparto y 5 sobre 5 sobre venga 2 hits cuando uno hits me sobra por favor que no salga hay un magic car por favor cristalizado sí 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 no creo que no es que sí que sí sí que no salga y ya está y así el que tenga razón en la tele delivir super caña look be this no ver energía inversión energía terapéutica 4 para que tanto existir voy a existir la caja de cromos que fueran todos hay un golaje no 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 esos japoneses creo creo que había unas cajas que se metían con pero no sé qué rollo igual es una click fue coco 3 guarda sobre guarda sobre si me gusta guardar que son seis no son como siempre que son cuatro ilustraciones, en este caso, estas colisiones son seis diferentes. Venga, David, esfuérzate. Amuleto de bravura. Venga. ¡Oh, otra! ¡Ay, que me he saltado esto! Sí, Yu, otro de los iniciales. Ven para acá. ¡Quedan dos sobres! ¡Dos sobres! ¡Gente! No sé si queda algo más por salir. Yo creo que un arte... No vendría bien. Energía, agua... Dun... Spurs... Hoppip... Huper de Palea... Noibat... Nobita, mira. Gotorita... Honkow... Juru... Y... Venga, va. Pues nos guardamos un hit al último sobren. Eso espero yo. A ver, 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 a ver... Bueno, hay que decir que no va a ser la última caja, evidentemente, que hablamos de... Un hit en paz, Lea, porque hay muchas cartas que queremos... Y claro... Y abriremos otra. Y abriremos otra. Y abriremos otra. Sí. Mis... Mis Magius. Kendra. Lástima nos haya sido esa Kendra. Santicast y... ¡Ah! Bueno, bueno, bueno. Vamos a hacer un pequeñito resumen. Espera. Os lo voy a hacer yo. ¡Ay, venga! Bueno, ¿cómo ha ido? ¿Estás cansado, David? Sí. Le doy ya el brazo de... ¡Ja, ja, ja! Bueno, vamos a hacer un pequeño resumen, ¿vale? Porque muchas veces abrir una booster, pues ya sabrás que es más o menos, más o menos, siempre toca la misma cantidad de hits, más o menos. Y en este caso yo diría que nos han tocado... A ver... Bueno, nos ha tocado una... Espera, vamos, digamos de menos importante a más. A ver, las YX... YX, YX... YX... Vale. Vale, mira, nos ha tocado. A ver... Mira, nos ha tocado... El... De Dende. De Dende, no. De Dene. De Dene. De Dene y X te era cristalizado. Es precioso, ¿eh? Tiene una... Ya te digo, es como el girado. Es una pasada. Muy chulo. Luego, nos han tocado... Clotsy de Paldea. Chiyu YX. Coperaja. Coperaja. Podríamos Coperaja, ¿no? Coperaja. YX. Y el mejor, bueno, por supuesto. No bonito. Pikachu YX. Me hubiera molado este, pero te era cristalizado. Y ha sido impresionante. Vale. Luego, de Artes... Nos han tocado tres. Que creo que son tres. La gente tiene que tocar, ¿vale? En este caso ha sido... Mousehold. Que es muy bonita, ¿verdad? Bofetada Gentil. Ya ves. El Tiranitar. ¿Vale? Aquí lo tenemos. Esparcir. ¿No lo viste? Mira cómo está ahí mirando para arriba. Está bien bonito. Y Gotorita. Fusión mental. Vale. Luego nos ha tocado un entrenador. En este caso, Anan. ¿Vale? Que la verdad es que... A ver... Aquí en Europa no hay mucha tradición de entrenadores. A mí sí me gustan. Yo tengo que decir que todo esto de... De todos los entrenadores. Me encanta. Y... Bueno. Comparto la afición como los japoneses. Me da igual. ¿Vale? Voy poniendo su toalada. Vale. Ya está. Vale. Aquí lo tenemos. En este caso, Anan. Y luego nos han tocado... La... Alternativa. La cara. Y la secreta. ¿Vale? Cuacobal y Ex. Que es guapísima. Guapísima. Muy chula. Y luego nos ha tocado la secreta esta dorada. Que mola. Tinlu y Ex. También guapísima. Guapísima. Es que las cartas doradas... Es que es una pasada. Qué virguerías. Mira. Eso sí. Un poquito descentrado. Sí. Suele pasar en las cartas españolas. A ver este. Por cierto. Este no. Este está... A ver. Sí. Este se ve mejor. Este está mejor. Vale. Bueno. Pues mola. Por detrás. Un poquito descentrado. Lo veis aquí. Un poquito más pequeñito que de aquí. En fin. La verdad que es una constante en la fabricación. Me gustaría... Me gustaría que tuvieran el mismo control de cantidad que tienen las cartas japonesas. Pero bueno. De momento no es así. Pues ya está. Nos aguantamos. Bueno chicos. Pues nada. Esta ha sido la primicia. Y esperamos que os gusten. Buena primicia. Y que mucha gente que quiera ver por primera vez una booster box de Evoluciones de Padrea. Pues aquí la tiene. Mirad. Aquí nos hemos guardado sobrecitos. Nos gusta guardar los sobrecitos vacíos. Y... Y nada. Nos vemos próximamente. Creo que será mañana. Mañana con vídeo de fútbol. Paso mañana con vídeo de Pokémon. Al otro creo que... No sé. Tenemos de todo. No sé. Tengo la casa que parece un almacén. O sea que nada. Nos vemos. ¿Nos vemos mañana? David. Venga. Pues nada. Hasta luego. Adiós. Tan, 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 tan.